Yo te amé, te superé, yo sé que tú no lo esperabas Y hoy quiero decirte que, decirte que Ya no hay nada por ti, ya no hay nada por ti Todo lo superé y un poquito se quedó Hoy me clamo tres putas como debe de ser Ya no quiero que te sea mi mujer Ya no hay nada por ti, ya no hay nada por ti Todo lo superé y un poquito se quedó Hoy me clamo tres putas como debe de ser Ya no quiero que te sea mi mujer Pero con chavos, todo murió Tiraron los verdes, ella me falló Los huesos acabaron y se arrepintió Ahora no las quiero, jangueo por dos No puedo mentir, pues sí me dolió Pero te partí y ahora me fui Si me enamoré, pues todo acabó Tú ya me fallaste, todo se borró Mejorando solo, no gasto por ti Disfruto mis chavos contando de a mil Me paso en carro con vaso de lí No tengo una puta buena hasta aquí Ya no te creí, por eso te digo Ya vete de aquí, pienso en mi futuro Con eso me muero, solo pienso en mi Se acabó tu juego, yeah Pero me engañaba Cuando me decidía Que se quedaría Conmigo estaría Ella pensó que yo le quería Todas sus mentiras Una chica juiciosa Pero un poco dudosa Su sonrisa era brillosa Ahora no la quiero pa' escoger Ni pa' otra cosa Ya no hay nada por ti Ya no hay nada por ti Todo lo superé Y un poquito se quedó Hoy me clavo tres putas Como debe de ser Ya no quiero que te sea mi mujer Ya no hay nada por ti Ya no hay nada por ti Todo lo superé Y un poquito se quedó Hoy me clavo tres putas Como debe de ser Ya no quiero que te sea mi mujer Yo te amé Te superé Yo sé que todo no lo esperaba Y hoy quiero decirte que Decirte que Tócate tú misma Si no hay quien dedo Que pues yo no estaré Pa' darte placer Pasar largas noches Pensando en mí Pues yo me la paso Chichando por ti No pienso caer No te lo voy a hacer No piense que por ese toto Me voy a mover Y ahora bebé ¿Qué piensas hacer? Ese cuantito Pero yo ya me lo sé Ya me lo sé Ya me lo sé Pero yo ya me lo sé Gracias por ver el video.